Hola chicas, bienvenidas al canal. Si eres una mujer de estatura baja, sabes lo importante que es encontrar el equilibrio perfecto en tu estilo para crear una apariencia alargada y estilizada. No te preocupes. Aquí te traemos varios consejos para sacar el máximo provecho de tu estatura y lucir increíble en cualquier ocasión. Opta por prendas que definan tu cintura y creen una apariencia más alargada. Blasers entallados, vestidos ajustados en la parte superior y faldas a la cintura son excelentes opciones. Vestir en un solo color o tonos similares crea una línea visual continua, haciéndote parecer más alto. Evita contrastes bruscos entre la parte superior e inferior. Estos estilos alargan las piernas visualmente y crean una ilusión de altura. Combina con tops recortados o metidos dentro de la prenda para resaltar la cintura. Si te gustan los estampados, elige aquellos de tamaño pequeño o medianamente pequeño. Los estampados grandes pueden abrumar tu figura. No subestimes el poder de los tacones. Opta por tacones nude para lograr una apariencia más alargada y coherente. Si prefieres la comodidad, los tacones tipo cuña también son una excelente opción. Edita accesorios enormes que puedan abrumar tu figura. Opta por piezas delicadas y proporcionadas, como collares cortos o aretes pequeños. Prendas con líneas verticales, como chaquetas con solapa, chalecos largos o pantalones con raya vertical, ayudan a crear una apariencia más esbelta y alta. Edita prendas demasiado holgadas o demasiado ajustadas, ya que pueden ocultar tu figura. Encuentra el equilibrio justo para realzar tus curvas naturales. Llevar el cabello recogido en una cola de caballo o un moño alto puede alargar visualmente tu cuello y estirar tu figura. El mejor consejo de todos es llevar siempre tu confianza contigo. La actitud positiva y segura te hará brillar en cualquier atuendo que elijas. Recuerda, tu estatura es solo una parte de quien eres y tu estilo puede reflejar tu personalidad y belleza única. Sigue estos consejos y adáptalos a tu gusto personal para crear locks deslumbrantes que te hagan sentir fabulosa en cualquier ocasión. Eleva tu elegancia y demuestra que la grandeza no se mide en centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!